La maleta está llena. ¿Dónde prefiere que la ponga? Ponla en la habitación de la novia. Ahora está vacía. Me quedaré ahí hasta el final. Señora, ¿dónde puedo poner esto? Mi esposo hizo esto cuando llegamos. Se esforzó en construir la finca. Trabajaba sin descanso alguno. No paraba ni un poco. Acostumbraba a decir, en este mundo, uno primero debe tener tierra y una casa. O nunca podrá echar raíces. Siéntese, venga. Señora, no se preocupe. Es imposible no preocuparse. Una simple empleada se va a quedar con nuestra casa. No me importa la casa, querida. Solo pienso en mis hijos. Van a tener que dejar sus tierras y el lugar donde crecieron. Tengo miedo de que tengan más problemas. Andá. No detenga sus lágrimas, señora. Déjelas correr Todos somos muy fuertes Cuando estamos juntos, señora ¿No es verdad lo que digo? ¿A qué viene, Taillard? Tengo algo que decirle a la señora Bereket ¿Qué no entiende la situación? Ahora no Pero es muy importante No es el momento, Taillard Es el momento Señora Bereket Nosotros también debemos planear nuestro futuro Digo, ¿nos vamos a ir o nos vamos a quedar aquí? Tenemos que saber para planear Salgan, voy a hablar con Taillard a solas Señora, yo me quedo Puede necesitar algo Sal de aquí Vamos Todos empezaron a pensar en sí mismos La finca está perdida Y todos piensan qué hacer Que Alá nos ayude, por favor Siéntate Ahora dime qué es lo que quieres Señora Bereket Ya ve nuestra situación Ahora que perdieron la finca No van A tener más servidumbre, ¿verdad? Hemos tenido oportunidad de sentarnos a hablar de esto Todo sucedió muy rápido No entendíamos qué estaba pasando Sabe que los chicos lo intentan Los chicos lo intentan, pero no por nosotros, sino por ellos mismos ¿Qué va a pasar con nosotros? Dígame ¿Qué es lo que quieres Taillard? Deja de andarte por las ramas Bueno Lo que digo es que Quiero que me dé algo de dinero Y me iré con mi esposa y con Lale Con el dinero que me dé cuidaré de su nieta ¿Cómo está mi madre? Bueno, como puede estar Solo sé que está tratando de ser fuerte De ocultar su sufrimiento y mantenernos unidos Pero está destruida Empezó a llorar y no pude consolarla de ninguna forma Mejor voy a verla Esto es inesperado Matearnos ahora Ya sé quién eres Debo pensar en mí Y en mi familia, señora No me hagas hablar, Taillard Piensas en tu familia Dime dónde está todo el dinero que ya te di ¿Pagué deudas con ese dinero? Ya sé bien lo que le hiciste al dinero Sí, está bien como sea, señora Bereket De una u otra forma, está bien Yo ya no tengo dinero Dígame, entonces, ¿cómo voy a cuidar de su nieta? Increíble Has ganado tanto dinero a costa nuestra Y nos golpeas en el peor momento No la golpeo, señora Bereket He guardado su secreto hasta ahora ¿O no es así? No le dije a nadie que Lale es hija de Hélder ¿No es cierto? Ahora quiero que me lo pague Hijo Eso es cierto Hijo mío Contesta ¿Es cierto eso? ¿Lale es hija mía? Habla ya, madre ¿Lale es hija mía? Taillard, sal de esta casa Cierto, hijo Cuando hacías tu servicio militar El bambino pidiendo ayuda Por favor, ayúdeme, señora Bereket Se lo estoy rogando Si el niño no fuera de Hélder No vendría con usted Estoy en una situación muy mala Ya se está anotando mi embarazo Si mi hermano sabe, me mata Tenga piedad de mí, por favor, señora Bereket Ya viene, querida No esfuerzo más Vamos, resiste Tú puedes Una partera ayudó en el nacimiento Y le dijimos al van que el bebé murió El van tampoco sabe que su bebé está vivo ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Eh? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Y sin remordimientos? Hice todo para tu beneficio, hijo No separe a tu hija de nosotros Quería que creciera aquí con su familia Maldición Todo está saliendo mal Oye, pero ¿quién te dijo eso, hermano? La empresa sigue trabajando de forma normal No es cierto, no es cierto Es un engaño Yo... ¿Qué? ¿Exportaciones ficticias? Hasta ahora no han regresado ni uno solo de los cheques, te lo aseguro Sí, como todos, estamos en una situación difícil, es todo, nada más No tenías derecho a hacerlo, no tenías derecho ¿Cómo una madre puede hacerle esto a su hijo? Oye, discúlpame, tengo una emergencia, ¿te puedo llamar después? ¿Cómo pudiste separar a un bebé de su madre y de su padre? Hijo Aléjate No te atrevas a acercarte Hílder, ¿qué pasa? ¿Qué son todos esos gritos? Dayar, ¿qué pasó? Dayar, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Hablaste con la señora Bereket? Dayar, ¿nos vamos a quedar sin empleo? Bueno Bueno Mamá Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Es que todo se está escuchando afuera Elder, ¿por qué le estás gritando a mamá? Mírame, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Shh Mírame, ya está muy triste Dime por qué le estás haciendo llorar tanto, Elder ¿Mírame, qué Godzilla? ¿Qué es lo que le estás fent diciendo? No, es que tenía que jure Desde ellands Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? ¿Estás pálido? ¿Te sientes mal? Nada, cariño. Estoy bien. ¿Qué pasa? 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 Elder, oye amor, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilízate. Todo terminará. Vamos a superar estos tiempos. Siempre estaré contigo. ¿Puedes contar conmigo, amor? Amor. ¿Qué pasa? Amor. Amor. Mam. Amor. Vino a pedir ayuda. Vino a pedir. Vino a pedir. ¿Está bien, hija? ¿Está bien? Hola, señora Elder. Lala está muy inquieta hoy. Solo vine a calentarle un poco de leche. Ven, hija. Ven conmigo. Hija hermosa. Tranquila, no te preocupes. ¿Tienes hambre? Te voy a calentar leche ahora. ¿Está bien, mi amor? ¿Está bien, mi princesa? A ti, sí. Dame a Lala ahora y haz tus cosas. No estoy segura de que quiera irse con usted. ¿Quieres ir? Ven conmigo. Anda, mi amor. ¿Usted le gusta? ¿Usted le gusta? Eres tan linda. Eres una cosa tan bella. Ya lo sabes. Elder es tan linda. Tal vez tengamos una hija tan bella como Lale. ¿Qué? Música ¿No dormiste nada? No pude dormir Elder ¿Hay algo que te está molestando? ¿No me vas a decir? Te diré Lo haré Lale Es hija de Elvani también mía Tienes una hija, ¿verdad? Una hija que también es de Elvani ¿Cómo pudieron esconderlo durante tanto tiempo? Esto es inaudito También estoy sorprendido Aún no puedo entender por qué mi madre hizo algo como eso No sé qué pensar ni qué sentir al respecto Tampoco yo Tampoco yo Me he vuelto un desastre Está bien No te preocupes Esto no es tu culpa Debes ser fuerte No puedes cambiar el pasado Pero tienes que estar seguro de qué hacer Cómo actuar después de esto Ya no sé qué hacer Lo único que sé Es que quiero proteger a mi hija ¿Nos quedaremos aquí? ¿Eh? No Nos llevaremos a Lale Vamos a tener una nueva vida lejos de todo Pero, Yelvan ¿No se lo vas a decir? No No puedo decirle No puedo confiar en ella ahora Después de todo Esa mujer es capaz de todo Y ahora es más poderosa Estoy seguro que haría todo para quitarmela Estoy seguro de que haría todo No de no Tampoco Tratamiento imoto Y Martin Tampoco Muy ótimo Tampoco 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 ¡Gracias!